En estos días vamos a pasar el tario. Esta es la zona, el barrio, se llama avenida 134, entre 289 y final, Berenguer y Calabasalle. Aquí estamos los vecinos por sus propios medios arreglando salideros que hay aquí en la cubana. Usted puede imaginar la cubana salir de salideros. Se han reportado estos salideros y nadie ha venido aquí a hacer nada. Se le han reportado a la gente del partido de Molleros. La respuesta es que hay más salideros más importantes que este. Sí, esa es la respuesta que hay. Que este no está pronunciado. Que este no está pronunciado. Y si en el barco, en la calle, donde va a pasar el papa, esto se arregla en un momentito. Y lo que se tiene que arreglar aquí todo el año en Cuba no se arregla. Así mismo es verdad. Esto no es hablando mierda, esto es a lo largo de la verdad. La verdad. Aquí vamos a enseñar la calle para que no es mentira. Ven. 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 No, 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 esto es el precio de 59. Esto es el precio de 59. En el campamento. Ahí. Ya. No, 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 no. Nothing.